Cuando tendría siete años, más o menos, se le rompió a mi vieja un espejo. Entonces yo a un vecino, que sabía hacer de todo, pero entre las cosas que sabía hacer, cortaba vidrios. Le pedí que lo corte, que corte un rectángulo del espejo, más o menos así de grande, y salía a la calle, viste, y miraba hacia atrás, ¿no es cierto?, pero me parecía que era la pantalla del cine, viste. Estaba en la Facultad de Humanidades, Miranda Borelli, un profesor de historia. Yo estaba de paso siempre, cuando él entraba tenía que pasar frente a mi departamento, ¿no?, y entonces todos los días, oh, qué tal, Ot, qué sé yo, charlabamos un poquito, y después se dio. Y un día me dijo, vos sabés, Ot, que estuve pensando, que conocí a una paraguaya que tiene un templo a San la Muerte, ¿no?, acá en Resistencia. Se llamaba Doña Cecilia. Me dijo, ¿qué te parece si hacemos un guión y hacemos una película? Así que, salimos a grabar. Como un viento, eso sí, como un viento, ¿eh? El mal de ojo también curó en secreto, porque el doctor dice que ataque a Menigiti. Y yo le dije, ¿por qué no le iba a esas viejas que le curen en pacho, o sea, el mal de ojo eso? A mi marido echaron del trabajo, no le echaron, sino cuando se hicieron las tiendas bien como le hacen. Sin embargo, nosotros, no sé, como un viento, yo tenía de, alguien no sabía quién me traía, pero yo tenía plata, no sufrí nunca. Aida Bertoni, una de las primeras actrices de teatro en el noreste, que tiene dos o tres intervenciones, pero sin pretensiones de continuidad, que sea el mismo personaje que va contando una historia, no nada de eso. Y yo aprendí de un tal Pepo Miranda, que estaba preso acá. Después que tuve que venir acá, desgraciadamente, he visto que otro estaba tallando y yo miraba y me gustó para aprender. Y así fue que empecé y aprendí a hacer muchos trabajos. Detalles, ¿eh? Y se filmó en el santuario de esta mujer paraguaya, doña Cecilia. Bueno, tenía en su casita, modesta, una especie de pasillo que ella se ocupó de hacer techar contra una medianera. O sea, levantó más la medianera, entonces ya se techó eso. Y ahí, en ese, una cosa más o menos de un metro y medio, sí, por cuatro metros habrá sido muy estrecho, ¿no? Entonces, después, ahí se puso un altar con un mantel rojo y un San la Muerte chiquitito que trajo de Paraguay. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo puso ahí y venían la gente, venía la gente a hacerle promesas a San la Muerte. De todo tipo, ¿no? ¿Conocés la oración a San la Muerte? Bueno. Para aquel que en el amor me engaña... Pido que lo haga volver a mí. Y si deshorre tus órdenes extrañas, buen espíritu de la muerte, hazle sentir el poder de tu badaña. Ella ahora está intentando para matar a su marido. Quiero ver a la ruina y sucio. No importa que después muera ella, no es interesante. Pero que sí que se va a vingar de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!